Cómo pasar tu cuenta de Stumbleguy a otro dispositivo Bienvenidos una vez más a tu canal Y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos pasar nuestra cuenta de Stumbleguy Sea de nuestro dispositivo que tenemos aquí A otro teléfono, digamos que esta funda es otro teléfono Y lo estamos pasando aquí O si quieres ser a nuestra computadora con un emulador O directamente a otro dispositivo pero que sea con el mismo dispositivo Android En este caso lo único que tendríamos que hacer sería estar aquí en nuestra cuenta Una vez que modificamos nosotros nuestro nombre Y ya tenemos aquí nuestra partida avanzada Lo que tendríamos que hacer sería hacer una vinculación de nuestras cuentas En este caso nos tendríamos que dirigir en la parte de arriba En el lateral derecho donde encontramos allí la tuerca de engranaje Le tendríamos que dar un clic allí Y en este caso vamos a encontrar aquí justamente Guarda tu progreso con tu cuenta de Scopely Podríamos directamente conectarlo aquí Las opciones que yo te recomiendo en este caso como vemos A mí no me aparece aquí en mi teléfono directamente para conectar con Facebook Pero si te aparece para conectar con Facebook Lo que tendrías que hacer en esta cuenta donde tienes tu perfil avanzado ya Sería conectarlo allí En este caso a mí la única opción que me parece es Google Play Pero de igual manera funciona Simplemente tendríamos que conectar o iniciar sesión con nuestra cuenta de Google Play En este caso vamos a ver que ya se ha iniciado la sesión con mi cuenta Y directamente una vez que ya estemos iniciando sesión con Google Play Lo que tendríamos que hacer en el otro dispositivo sería también hacer lo mismo En este caso directamente pasamos de este dispositivo Digamos que este es el otro dispositivo Pasamos a ese otro dispositivo Y allí una vez que estemos entrando en nuestra cuenta Nos dirigimos al mismo apartado En la parte de arriba en el lateral derecho Donde encontramos allí las configuraciones Y aquí tendremos que iniciar sesión con Google Play Store O con Facebook Y esto lo que va a hacer es que vayas a estar iniciando sesión Con tu cuenta la que ya tienes avanzada En este caso le darás allí en iniciar sesión con Google Play Te va a detectar Tienes que iniciar obviamente el mismo correo en el otro juego Y como vemos aquí aparece continuar Allí le tendríamos que dar Tendrías que iniciar sesión con tu Gmail Que es la misma cuenta de Google Play que tienes aquí en el otro dispositivo La inicias Tendrías estos dos dispositivos con la misma cuenta Y directamente allí se estaría iniciando sesión con esta misma cuenta de Stomper Guide O directamente lo puedes hacer con Facebook Que tendrías que iniciar sesión con tu cuenta en Facebook En el teléfono que quieres pasar la cuenta Directamente en ese teléfono inicia sesión Y aquí cuando ya iniciaste sesión con Facebook Lo que estarías haciendo es iniciar sesión también en el otro teléfono Y allí estarías pasando todos tus datos Y todo lo que tienes aquí en Stomper Guide al otro dispositivo Entonces esta sería la forma Directamente nos vamos aquí a configuración Y tendríamos que iniciar sesión sea con Facebook O sea con Google Play O directamente también con la cuenta de Scopely Con cualquiera de estas nos sirve Pero lo que tenemos que hacer es iniciar sesión con esa cuenta aquí Sea con la de Scopely, con la de Google Play o la de Facebook E iniciar también sesión en la otro teléfono O dispositivo o en la laptop con el emulador Que queramos traspasar la cuenta Para que de esta forma sea efectivo el traspaso de nuestra cuenta De un dispositivo al otro Y esto fue todo Si el video te gustó por favor dale like Comenta si te funcionó el método Suscríbete y dale a la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!